Muy buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ken de Padres a Hijos, soy Dani y me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani. Y vamos con un vídeo bastante inesperado, yo creo que para vosotros y para nosotros también, el hecho de hacerlo, y es que vamos a hacer un análisis y reacción a Daniel Bass, el jugador del Valencia, que veremos a ver si cuando publicamos este vídeo no es ya jugador del Atlético de Madrid, pero es que ha sido tan rápido todo, se ha avanzado en el fichaje de Daniel Bass para suplir a Trippier en el lateral derecho, así que nada, vamos a comenzar con esta reacción. Así, este vídeo está siendo grabado después del partido contra el Villarreal, que hablábamos con vosotros que no sabíamos muy bien cuándo hacerlo, hemos visto que mañana, el lunes, lo teníamos un poco más complicado, y decimos, esto está yendo muy rápido y por si acaso se oficializa, no lo queremos dar por cerrado, porque ahora mismo cuando está siendo grabado este vídeo no lo es, pero está siendo muy avanzado, así que lo traemos ya por si acaso, vamos a ir a analizar a Daniel Bass, y justo acababa el partido y nos sorprendía a todos la opción de que Daniel Bass podría convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid. Esta información ha sido ampliada por Mateo Moreto, Héctor Gómez, un periodista de los más importantes de la actualidad, valencianista, lo adelantaba y daba como muy avanzada la operación, y un jugador que, no sé a ti Dani, pero a mí me sorprende. La verdad es que sí, me sorprende bastante, porque ha sido de repente, ya hemos comentado en algún análisis y en algún mercado que nos esperábamos que fuera alguien, el fichaje del Atlético de Madrid al derecho, alguien que no haya sonado todavía en prensa, lo dijo también Fabricio Romano en su Twitch, pero la verdad es que no me esperaba este fichaje, porque es un perfil, sí, se parece bastante a Trippier el perfil, pero esta temporada está jugando de centrocampista en el Valencia, termina contrato, eso sí, y es algo que va a facilitar bastante la operación, el hecho también de que se quiera ir del Valencia. Sí, en el primer mercado de fichajes, los que nos seguís, pues, dimos esa opinión de que nos parecía que el lateral que se iba a cerrar era algo parecido a lo que pasó con Trippier, que de la noche a la mañana tenías ya el nuevo lateral derecho, que Trippier no sonó para nadie y de repente empezó a sonar y a las horas siguientes se cerró la operación. Con Bas, si finalmente se cierra, va a ser algo parecido. Un jugador, lo primero, hay que dejarlo claro, 32 años, hace 33 años en mayo, jugador veterano, que conoce muy bien la liga, ya por el, en su paso por el Celta lo hizo bien y con el Valencia también ha tenido muy buenas temporadas. Y también, otra cosa, jugador muy polivalente, puede jugar de medio centro, puede jugar como interior, puede jugar de lateral derecho, que es a lo que va a venir a jugar en esa posición de lateral. Es cierto lo que dice Dani, que este año está jugando más en el centrocampo, porque Correia está siendo más importante para el Valencia, pero en los años anteriores con el Valencia ha sido el lateral derecho prácticamente titular y con el Celta ya empezó a verse que podía jugar en esa posición. Pues si no, vamos a ver primero Transfer Market, no sin antes fijarnos en lo que ha dicho Diego, las informaciones sobre todo de Héctor Gómez y de Mateo Moreto. Aquí ya adelantaba hace una hora, estamos grabando esto a la una de la madrugada. Ahora, el Atleti ya ha contactado con el Valencia por Vaz, lo quiere, veremos qué quiere Lim, yo no lo vendría por un millón ni Bordalás. Y luego, añadía, me sorprende mucho, pero me aseguran, me pueden engañar, que la operación Vaz al Atleti está muy avanzada. Esto del millón nos ha descolocado un poco, porque va a ser bastante barato el fichaje de Vaz si se hace. Entonces, no sabemos si será un millón literalmente, pero si es un millón literalmente es un fichajazo. Acaba contrato y eso hace que, bueno, al ser un jugador veterano, pues que el Valencia le entre en las prisas o que acepte cualquier operación. Pero me parece muy poco dinero, porque sí, el Valencia está en una situación muy delicada económicamente, pero si se va Vaz tendrás que fichar a un sustituto por él. Con ese millón tienes muy poco margen de maniobra. Y luego Mateo, que es otro de las referencias que hay en este mundo del tema fichajes, y que es un hombre que es muy cauto, que hasta que no lo tiene asegurado no hice nada, y habla de eso, que Vaz ha dicho que sería el Atlético de Madrid y que tiene muchísimas ganas de firmar por el Atleti. Aquí vemos los tuits. El Atlético de Madrid quiere al danés Daniel Vaz para suplir la baja de Trippier. Negociación en marcha entre clubes. Es una opción cierta sobre la mesa. Acaba contrato el próximo 30 de junio y no va a renovar seguro. Barato y polofuncional. Y añade, está claro, el jugador danés ya ha dicho que sí y se muere de ganas por fichar por el Atlético de Madrid. Días claves. O sea que parece bastante avanzado. Por eso grabamos este vídeo. Así es. Queremos analizar un poco a Vaz. Es un jugador que conocemos de cerca porque ya lleva muchos años en la Liga Española. Que también muchos de vosotros tendréis más ubicado a Vaz que, por ejemplo, el otro análisis es Reaccionando, que tenéis en el canal, que a Mukiele. Es un jugador que tenemos todos más visto por la cercanía. Y nada, vamos a ir a hacer un pequeño repaso por los clubes y ver su evolución. Porque hay que decir que Vaz empezó sin un jugador ofensivo, por así decirlo, porque era un extremo, un media punta y ha acabado jugando como lateral de derecho. Aquí vemos su perfil en Transfer Market, el Lorsal 18 del Valencia. 6 millones de valor de mercado. La verdad es que ya ha bajado bastante, sobre todo por la edad. Tiene 32, cumplirá 33 en mayo. Es danés. 1,78 de altura. Y la verdad es que ha sido bastante importante en España, sobre todo en el Zeta. Hizo una gran carrera. Y en el Valencia cuando llegó, llegó como fichaje más o menos, entre comillas, estrella. Y la verdad es que ha rendido muy bien también. Sí, vino eso, a jugar de medio centro. Pero lo único que, por necesidades, el Valencia empezó a poner a Vaz como lateral derecho. También intercalaba esa posición con el centro del campo, porque nunca lo ha abandonado. Y este año es donde más se está jugando. Y es un jugador muy interesante en ese aspecto, por su polivalencia. Y luego, lo comentaba Dani, que es un perfil muy parecido a Trippier. Porque defender, defiende bien, va a cumplir esa faceta. Y luego es un jugador que te va a aportar el criterio que sí tiene el inglés. Y como decíamos que Mukiele no se asemejaba en nada a Trippier, Vaz sí que se asemeja mucho en ese aspecto. Un jugador con muy buen toque de pie, tira muy bien las faltas, pone muy buenos balones. Y luego es un jugador aguerrido y que es un currante. Trabaja muchísimo y te va a aportar muchísimo en el esfuerzo colectivo, sin lugar a dudas. Y además también es extraño este fichaje y también de ahí el enfado de Bordalás. Porque miramos aquí, el 95% de los partidos de esta temporada ha sido titular. O sea que es clave en el Valencia este año. Sí, Bordalás tiene que estar contento con toda la situación. Ya hemos visto que últimamente está enfadado y a lo mejor ya se temía algo con el tema de las salidas. Y se esperaba algo de esto y por eso ya veíamos que Bordalás, las últimas ruedas de prensa, las ha afrontado con algo de enfado ya. Y aquí vemos también, termina contrato en 2022. De ahí que se va a abaratar bastante el precio y también el hecho que se quiere marchar del Valencia. Así es, y ya el verano pasado lo tuvo cerca con el Sporting de Portugal. Creo que no fue a entrenar, algo parecido que pasó con Condogbia. Pero al final, bueno, se decidió quedar y acabar contrato con el Valencia. Y eso hace que se va ahora por un millón de euros o en verano gratis. Pero yo si fuese el Valencia preferiría que quedase hasta final de temporada. Pero si el jugador se quiere ir pasa algo parecido con Trippier. El jugador se quería ir y no podía retener al inglés. Pues vamos a ver un poco por encima su rendimiento en las últimas temporadas, sobre todo en España. Y algo de Francia, porque la verdad es que llevaba bastante tiempo en el Evian francés. Y sobre todo vamos a fijarnos, bueno, aquí vemos 38 partidos en Ligue 1, 9 goles y 3 asistencias. Pero sobre todo nos queremos fijar en las posiciones. Porque es que ha jugado prácticamente de todo. Menos de delantero y de central y de portero. Ha jugado de lateral derecho, de lateral izquierdo, de extremo izquierdo, de extremo derecho, de media punta. Aquí en el Evian, bueno, tuvo una progresión enorme, sobre todo jugando de forma polivalente. Sí, ocupando toda la banda derecha. Pero lo que recalcábamos antes, que es un jugador que empezó siendo más ofensivo. Jugando como extremo derecho, media punta. Y eso se refleja en sus estadísticas. Acabó la temporada con 11 goles, 9 en Likán. Eso habla de un jugador que juega cerca de la portería. Y también las cifras goleadoras de Vaz siempre han sido más altas por el tema de las faltas. Es un grandísimo lanzador. Encima, un jugador que pega muy bien al balón desde lejos. Esas faltas lejanas se le dan muy bien con ese golpeo que mete en peine. Esa folla seca tan característica del danés. Y un jugador que poco a poco ha ido atrasando su posición. Esta es la temporada 13-14. En la 14-15. No sé si es ya la del Celta. No, aquí es la última temporada en el Evian. Sigue jugando ahí, de extremo, de media punta, de lo que le pongas. Es 32 partidos, 8 goles y 4 asistencias. Que también en Francia hizo cifras. Sí, son cifras bastante buenas para un medio centro o un extremo. Vamos a pasar a su época ya en España. En el Celta, que yo creo que todos recordamos como buen rendimiento aquí en España en su debut. En 36 partidos, 2 goles y 6 asistencias. Como medio centro, más que nada. Y llegó, creo, también un poco para suplir a Augusto Fernández. ¿Puede ser? Sí, este mismo año Augusto se va. Llega en invierno al Atlético de Madrid. Jugador al que creo que tenemos todos muy buen recuerdo. Fue una pena que al año siguiente tuviese esa lesión de rodilla que, bueno, pues acabó un poco con su carrera. Ya se fue a China. Luego esa vuelta a Cádiz antes de retirarse. Y fue a Vigo a suplir al argentino. Y aquí ya vemos que su posición es mucho más centrada. Y con el Celta vive muy buenos años llegando a esas semifinales de la Europa League. Que creo que, bueno, todos vivimos especial porque el Celta lo hizo bastante bien y va siendo un jugador importante. Sí, en la 16-17. También en el Celta, en 32 partidos, 3 goles y 4 asistencias. Aquí jugando más adelantado incluso como media punta. Y en Europa League también, 14 partidos, 2 goles y 1 asistencia. Sí, lo que más hay que recalcar es su posición más centrada. También jugando como media punta, pero como medio centro. Y vemos que esa posición de extremo, pues cada vez es menos aparente. Y un jugador que retrocede más, que se dedica más a la creación, pero que no deja la partida defensiva. Porque recuerdo su paso por el Celta, igual que por el Valencia, que es un jugador que brega mucho en el centro del campo. Que no le importa correr. Y que si mira sus estadísticas al final de cada partido, de cuántos kilómetros ha hecho, va a suele liderar. La siguiente temporada también en el Celta, 17-18. En 35 partidos, 4 goles y 9 asistencias. También es un jugador bastante asistidor. Que yo creo que si juega aquí en el lateral derecho, un poco al perfil Trippier, puede dar bastante de sí. Eso es, y creo que si su fichaje viene, es por eso. Porque es un perfil, creo que de los que ha sonado, salvo por Cek y Celic, el turco, es el que más se asemeja a Trippier. Te puede gustar más o menos la opción de Basch, luego daremos nuestra opinión al final del vídeo. Pero es un perfil muy parecido. Es lo más parecido. Un tío con mucho criterio a la hora de tener balón, con muy buen golpeo. Y era la mayor virtud del inglés, de Trippier, y que defensivamente te va a cumplir. Y luego creo que la siguiente, 18-19, puede ser la primera en el Valencia. Sí, la primera en Valencia, que creo que es la temporada en la que gana la Copa del Rey. Y aquí vemos, cambia su posición lateral-derecho. Esto con Marcelino, 23 partidos de lateral, 13 de medio centro. Y consigue en Liga un gol y 4 asistencias. Aquí ya vemos ese paso al lateral-derecho, siendo un jugador importante para Valencia, el año que consigue la Copa del Rey. Y seguimos viendo que las asistencias se mantienen. Los goles son menores. Cada vez que juegan más atrás, más difícil es llegar a portería. Pero eso, lo más destacable de este año es su paso como lateral-derecho. Y ya, a partir de esta temporada, se mantuvo. Y fue un habitual de esa banda-derecha. Sí, porque aquí vemos su segunda temporada en el Valencia, de lateral-derecho, más aún. Juega casi toda la liga, de hecho. Bueno, la liga, 35 partidos, un gol y 6 asistencias. Pero es que juega 36 partidos en toda la temporada como lateral-derecho. Así es, y aquí se consolida en la posición del lateral-derecho, siendo el lateral titular del Valencia. Y encima, que lo hace a un buen nivel. Bien, un jugador que, te vuelvo a decir un poco como cuando hablábamos de Trippier. No es un 10 en nada, pero sí que es un notable en el resto de cosas. Es un jugador muy regular y que me parece interesante en ese aspecto. Y luego la polivalencia que tiene, que si algún día falla alguien en el centro del campo, suponiendo que acaba viniendo Daniel Bass, pues podría actuar en el centro del campo. Vemos la última, la anterior temporada. Después veremos los últimos seis meses. Y aquí ya juega un poco de todo. Creo que esta es la destitución de Marcelino a mitad de temporada, si no me equivoco. O es la... No, es la anterior temporada. Y aquí ya hay un baile de entrenadores en el Valencia. Está Javi Gracia durante un tramo. Y aquí ya cada entrenador lo utiliza de una manera, yo creo. Sí, de una manera y parecido a esta última temporada, la presente. Que bueno, sí que ha jugado de lateral derecho, pero los últimos partidos hemos visto como el danés parte en el centro del campo. Algunos habréis visto el partido contra el Real Madrid. Que bueno, que el Valencia tampoco hizo su mejor partido. Luego, pues el tema de los árbitros, pero eso aparte, Bass fue de lo mejorcito del Valencia. Sí, vamos a verlo reflejado. Esta temporada, estos últimos meses, un gol y una asistencia en Liga. Y ya se asienta como medio centro con Bordalás, que forma una pareja, Bass, Hugo Guillamón, con Carlos Soler por la derecha, por ejemplo. Y con Tierrico Reya, que le come un poco el puesto, porque está teniendo un buen rendimiento en el lateral derecho. Pero aún así, Bass es muy importante en el centro del campo. Así es, jugando ya más en el centro del campo. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño reaccionando, porque el vídeo es bastante corto de Dani y el Bass. Bueno, no sé si Dani querrá mostrar algún dato de su carrera en general. Pero vamos, yo creo que está todo más que visto. En general, bastantes asistencias. De hecho, vamos a ver el Levián, sobre todo. 27 goles y 13 asistencias en Liga Francesa fue bastante importante. Y luego con Dinamarca, sí que es verdad que es un habitual. Sí, es un habitual. Y todos tenemos presente la última Eurocopa, que Dinamarca fue semifinalista. Y Bass hizo un buen papel. Pues nada, sin más, vamos a ver a Daniel Bass en acción, en un vídeo, la verdad es que cortito, de unos 4 o 5 minutillos. Pero bueno, vamos a verlo. Dejaremos, como siempre decimos, el vídeo en la descripción, para que lo veáis tranquilamente. Creo que, de hecho, este vídeo se hizo porque estaba cerca de fichar por el Olympique de Marsella, que de hecho lo ponen en la portada y en el título. ¿Qué es lo que se llama? Y es bastante completo en cuanto a su trayectoria. Fijaos, llegando de segunda línea. Luego el tema faltas. Este tipo de golpeo es el que hablaba, que es un golpeo muy peculiar. En esta época de Levián, a lo mejor, era un golpeo más de interior, pero con el Celta. Es ese golpeo de empeine, que baja el balón de repente. Y un grandísimo lanzador de faltas. Este golpeo es al que me refiero. Vaya golazo. Aquí más reciente, este es del año pasado, de la temporada anterior. Y es eso, un futbolista sin duda con un muy buen pie. Muy, muy buen pie. A mí me parece un muy buen jugador y no sabía de su edad, 32, 33 años. Yo creo que era más joven, pero aún así, si sale por, no sé, se hablaba de un millón en el tuit. No sé si será un millón, pero si por un millón es un fichajazo. Sí, y yo creo que va a ser más un parche, que a lo mejor te sale bien y el próximo año, pues perfecto. Pero creo que el Atleti se reservará el dinero, bueno aquí, un golazo de tijera. Se reservará el dinero de Trippier para fichar al lateral derecho titular. A un jugador que, bueno, pues pueda estar bastantes años, porque Bas ya tiene una edad. Y bueno, como parche no me parece una mala opción. Y sobre todo que vas a ganar, aparte de Bas como lateral, vas a ganar a un jugador importantísimo. Vas a recuperar a Llorente de medio centro y creo que eso es una buenísima noticia. Fíjate, esto se marcha bastante cerquita. Pero la verdad es que fichaje bastante sorprendente, que a nosotros nos convence, yo creo. Habrá que ver si se hace finalmente, que igual luego se cae el fichaje, pero parece bastante avanzado. Sí, porque el tema de Mukiel era como más pues dar a conocer un poco al francés. Y era una operación complicada, pero es que lo de Bas lo están dando como muy por hecho. Y eso nos parece, pues no es un fichaje que te ilusione muchísimo. Pero creo que es mejor pagar un millón por un jugador así, que pagar 20, 25 millones por un jugador que no te acaba de convencer. Y que a lo mejor es un fiasco. Porque pagar 20 millones por un jugador del que no tienes tan claro que quieras que esté, pues casi mejor pagas un millón y a lo mejor sale bien o a lo mejor sale mal. Pero la pérdida tampoco es tan grande. Y además puede ser el parche que dices hasta verano y luego en verano si se queda puede ser un lateral suplente bastante interesante. Sí, encima aceptaría ese rol secundario porque tiene ya una edad. Y bueno, si no le fallan las piernas a lo mejor sí que te da dos o tres años buenos. Creemos en sus tres etapas más conocidas yo creo, en Francia, en el Evian, en el Valencia y en el Celta. Y las faltas las saca bastante bien. Ganaríamos ahí también alguien más para los centros. Sí, tanto golpeo directo como a balón parado en el tema de córners, faltas laterales, Bas nos puede venir bastante bien. También creo que es un jugador bastante inteligente en cuanto a la distribución, saber cuándo hay que entrar fuerte, experimentado también, que ganamos eso. No sé, me convence bastante. Pues hasta aquí esta reacción, este vídeo ya decimos cortito. Pero bueno, hemos también comentado un poco la carrera de Daniel Bas en Francia y en España. Sí, vídeo más corto que otros porque tampoco se dispone mucho de este jugador en internet porque tampoco ha sonado para muchísimos equipos y es cuando se suele hacer este tipo de vídeos. Pero bueno, Daniel Bas no nos parece mal fichaje. Lo vemos como un parche, sí. Pero sinceramente, pensándolo bien, prefiero esto que pagar 20-25 millones por un jugador que no acaba de convencer al entrenador. Y a lo mejor puedes optar algo mucho mejor en el verano. Y pagar 15-20 millones por Cekicelic, que se hablaba de que a Simeone no le acaba de convencer. Luego la operación de Mukiele se iba de dinero y cuidado que no tenga un preacuerdo con otro conjunto alemán, que también se está hablando de eso en las últimas horas. Y complicaría mucho su incorporación. Pero bueno, si no tiene ese preacuerdo puede ser una opción de cara al verano. Y también, si sale algún jugador tipo Herrera, a lo mejor se abre la posibilidad de reforzar el centro de la zaga con una operación low cost que a lo mejor te permite incorporar a otro jugador a mayores que si hubiese venido un lateral de 15-20 millones sería imposible. Jugador muy polivalente que va a poder jugar de lateral derecho y de medio centro si finalmente viene. Perfil muy parecido a Trippier, que es lo que más me convence porque creo que las otras opciones, salvo Cekicelic, como he comentado antes, eran muy distintas al inglés. Y nada, es mayor, sí, pero bueno, también ser mayor te va a aportar experiencia que un joven no lo podría hacer. Y experiencia también más concretamente en la liga, que conoce muy bien ya la liga desde hace 5-6 años. Pues nada, ya ha estado nuestra opinión de O.A.S., también nuestra reacción a algunas de sus mejores jugadas. Y la trayectoria del danés. Ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, el placer ha sido mío. Y nada, pues no sabemos muy bien cuándo se subirá este vídeo. Así que cuando lo veáis, a lo mejor ya está hecho. O a lo mejor la operación ha tomado otro rumbo o se está demorando y se cierra días después. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado. Esperamos que os haya gustado este análisis y reacción a Daniel Bas. Y nada, nos vemos con la Supercopa de Europa. Nada, dejad en comentarios qué os ha parecido este jugador. De España, perdón. Sí, Supercopa de España. Dejad en comentarios qué os ha parecido este jugador, qué os parece el fichaje. ¿Os gusta o no os gusta? Dejámonos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, desde donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.